LOS MATEMÁTICOS De nuevo Laredo, Tamaulipas, con sus ritmos contagiosos y su cantante Juan Garza, el matemático, Esteban Delgado, Ricardo Flores, Rafael Zavala, Jesús Ruiz y Tomás Hinojosa. Vengan a apostar, la pelea va a empezar, acaban de salir. LOS MATEMÁTICOS LOS MATEMÁTICOS LOS MATEMÁTICOS LOS MATEMÁTICOS ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!